Hemos visibilizado en el exterior de Málaga, nuestra ciudad, como una ciudad comprometida con la tecnología y con la innovación. Ha facilitado en el espacio del parque la creación de un ecosistema especialmente positivo y bueno para que las empresas pudieran lanzarse, spin-off, viniendo de la universidad, o empresas de fuera capaces de atraer talento hacia acá y crear un conjunto, una sinergia muy positiva, donde al final son 15.000 trabajadores los que hay aquí, casi 600 empresas, una facturación importante, todo eso es bueno porque no solamente es ese espacio, no es una isla, eso irradia hacia la ciudad y nosotros desde el ayuntamiento trabajamos no solo en el parque para hacerlo, sino en la ciudad para que toda la ciudad sea un espacio innovador, un ecosistema entero. La marca Málaga Valley se apoya mucho en el parque, se apoya en la Universidad de Málaga y se apoya en el impulso y en el carácter hospitalario cosmopolita de la ciudad. En el futuro el parque seguirá jugando un papel cada vez más importante, más creciente. Hemos reservado un espacio para duplicar la superficie, lo hemos hecho en el plan general, la ciudad se está fortaleciendo en su estrategia de ciudad del conocimiento con mucha fuerza, somos una ciudad en vanguardia como Smart City en España, hemos atraído proyectos que están teniendo lugar en la geografía urbana de la ciudad. Málaga hoy es Urban Lab, laboratorio urbano vivo para estos temas y el parque en todo eso tiene que desempeñar un papel muy interesante, muy importante. Somos sede de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos de la Acción Española, todo eso nos da una gran visibilidad. Yo creo que tiene un gran futuro, pero con esa visión de irradiar sobre la ciudad y sobre el área metropolitana inclusiva. siempre espero que sea aún más positiva, o sea que venga gente de fuera, no solo de Málaga, a los cursos de verano porque sepamos ofrecer algo que solo en Málaga pueden encontrar. Esa es la clave. Málaga es una ciudad atractiva siempre, en verano, en invierno. Si somos capaces de ofrecer cursos con materias que realmente aquí solo las puedas encontrar, pues creamos algo interesante. Yo creo que es bueno, ¿no? Málaga es una buena ciudad para cursos de verano o cursos de otras pocas del año complementarios de la enseñanza clásica universitaria. Me parece una iniciativa digna de apoyo y por eso el Ayuntamiento está volcado con los cursos.